saludos y bienvenidos a investi como siempre les habla joy ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 12 al 16 de agosto y qué va a pasar esta semana entrante antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo y recuerda que esto no es consejo financiero estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas en la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y fundrais para que inviertas en bienes raíces digitales todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 ayudados con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita ahora bien tenemos semana llena con los reportes financieros traídos a ustedes por earnings whispers comenzando con sim estelaura los golf brothers metronic target snowflake macy's zoom analog devices peloton workday advance auto parts y tiendas rose entre muchos otros se espera mucha volatilidad de estas empresas con alzas y caídas grandes en precio según lo que salga en reporte bitcoin retrocedió esta semana a los 59 mil dólares mantiene su resistencia entre los 70 y 72 mil dólares y soporte entre 55 y 50 mil dólares en promedio sus etfs cayeron 1.64 por ciento por la semana excepto como ya sabemos piti el cual es contrario a lo que haga el precio de bitcoin comenzamos con starbucks símbolo sp x tuvo una gran semana alzándose más de 26 por ciento por la semana esto sucedió luego de hacerse saber que starbucks perdió su sitio pero trajo uno mejor con nuevas esperanzas de arreglar los problemas de la empresa y recibir al menos 6 upgrades en los analistas de wall street el gráfico mensual nos dice que starbucks tiene resistencia en los 100 dólares pero de sobrepasar eso estamos mirando los 110 como el próximo objetivo su soporte se mantiene entre los 70 y 75 dólares starbucks paga un dividendo de 2 dólares y 28 centavos por acción para un rendimiento de 2.40 por ciento y tiene leves pérdidas por el año de negativo 1.25 por ciento de o technologies símbolo de o también tuvo una gran semana alzándose más de 20 por ciento en la semana esto tras jp morgan notificar que la empresa ha sufrido pérdidas desproporcionadas a la calidad de la empresa y le están siguiendo de cerca en su lista de analistas el gráfico mensual nos demuestra la super corrida que ha tenido teo y este long leg doji que surgió esta semana nos dice que si los precios de teo logran sobre los siguen dólares y 30 centavos lo podemos ver de vuelta en 240 dólares prontín paga un dividendo de un dólar y 63 centavos por acción para un rendimiento de 1.46 por ciento y tiene ganancias por el año de 45.49 en fin de a colp símbolo nv de a tuvo un gran rebote de sobre 18 por ciento esta semana tenemos que observar la resistencia en los 130 dólares pero si la sobrepasa podemos ver envidia en los 140 dólares posibles máximos históricos otra vez como podemos observar en el gráfico mensual no existen resistencias después de los 140 dólares nvidia paga un dividendo de 13 centavos por acción para un rendimiento de 0.10 por 30% y tiene ganancias por el año de 151.56 por ciento siguiendo con los semiconductores micrón technology símbolo m u también rebotó sobre 16 por ciento por la semana estará batallando con la resistencia de los 110 dólares pero de sobrepasarla e intentará de cerrar el gap entre los 120 y 130 dólares micrón paga un dividendo de 46 centavos por acción para un rendimiento de 0.43 por ciento y tiene ganancias por el año de 26.54 por ciento ácnico ego mines símbolo a m al igual que otras empresas de la industria del oro están alcanzando máximos por el año sobre los 80 dólares esto los pone muy cerca de sus máximos históricos que se encuentran sobre los 90 dólares ácnico paga un dividendo de un dólar y 60 centavos por acción con un rendimiento de 2 por ciento y tiene ganancias de 45.85 por ciento por el año que tal echarán blog símbolo hrp que alzaron más de 12 por ciento esta semana luego del brinco del viernes para cerrar la semana esto luego que sorprendieran en sus reportes financieros por un 8 por ciento en beneficios por acción y sobre 3 por ciento en sus ingresos el gráfico mensual nos demuestra que echarán blog se encuentra en máximos históricos lo cual nos indica que no tiene resistencias para parar esta alza echar blog paga un dividendo de un dólar y 28 centavos por acción para un rendimiento de 1.99 por ciento tiene ganancias por el año de 33.24 por ciento north rock rumen símbolo no alcanzó máximos por el año sobre los 506 dólares y no tiene indicaciones de parar en esta área eso debido a que su gráfico mensual nos enseña que su próxima resistencia se encuentra en los 550 dólares north rock paga un dividendo de 7 dólares y 67 centavos por acción para un rendimiento de 1.51 por ciento tiene ganancias por el año de 8.23 por ciento shoe carnival símbolo scvl le va muy bien vendiendo sus zapatitos y alcanzaron máximos por el año sobre los 43 dólares esto los pone muy cerca de máximos históricos que se encuentran los 46 dólares y 21 centavos alcanzados en el 2021 el carnival paga un dividendo de 51 centavos por acción para un rendimiento de 1.16 por ciento y tiene ganancias por el año de 45.22 por ciento vector group símbolo vgr le va muy bien con sus ventas de tabaco y también alcanzaron máximos por el año llegando a los 14 dólares ahora bien cuidado con vector group a estos precios ya que su gráfico mensual nos enseña que esta área entre los 14 y 15 dólares ha sido su pie de aquiles desde el 2015 aún así vector group paga un jugoso dividendo de 80 centavos por acción para un rendimiento de 5.73 por ciento y tiene ganancias por el año de 23 puntos 67 por ciento total de 40 empresas lucieron el apoyo del mercado alcanzando máximos por el año y algunas de ellas máximos históricos tales como alamos gold anglo gold galeris canadian imperial bank of commerce fox corporation novartis safehold targa resources y waste connections entre muchos otros el s&p 500 aumento 4 por ciento por la semana mantiene su resistencia dólares y su soporte en los 520 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 84 centavos por acción para un rendimiento de 1.23 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 16 puntos 62 porque el dao john sacks o 2.93 por ciento esta semana mantiene su resistencia en los 413 dólares y su soporte más fuerte se encuentra en los 570 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 78 centavos por acción para un rendimiento de 1.67 por ciento y tiene ganancias por el año de 7.93 por ciento el roso 2000 rebotó 2.97 por ciento por la semana su resistencia se mantiene en los 226 dólares y su soporte ahora juguetea entre los 210 hasta los 200 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 65 centavos por acción para un rendimiento de 1.25 por ciento y nos ofrece ganancias por el año de 5.92 el nasdaq se alzó 5.47 por ciento esta semana rebotó perfectamente de su soporte en los 420 dólares y su resistencia se encuentra en los 503 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 68 centavos por acción para un rendimiento de 0.56 por ciento y tiene ganancias por el año de 16 por ciento todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con mejor plan dividendos de investing nos decimos en investe invierte en ti los veo mañana entonces corte se bonito